Mi día comenzó alrededor de las 7 de la mañana y después de atender mi cama lo primero que hice fue alimentar a Mochi. Lo primero es servirle agüita en su tazón y después ahora sí ya lo acomodo y le sirvo sus croquetas. Mochi se emociona demasiado cuando es hora de comer, aunque haya comido hace una hora le emociona muchísimo y ni siquiera deja que le sirva bien sus croquetas, pero aquí está disfrutándolas mucho. Después de alimentar a Mochi me puse a lavar unos platos que tenía pendientes de anoche, no los había lavado entonces pues me puse a lavarlos ahorita en la mañana. Y tocando el tema de regreso a clases, la verdad es que estoy muy emocionada, es una etapa ya diferente, llevaba mucho tiempo de vacaciones, entonces estoy muy emocionada para que vivan este primer día conmigo. Después hice mi mini rutina de ejercicio, esta rutina es más que nada para piernas y abdominal, es una rutina relativamente corta, pero hace bastante tiempo que yo no hacía ejercicio, entonces fue algo difícil para mí, pero se logró. Pero bueno, si ustedes están interesados en esta rutina pueden mandarme un mensaje por Instagram y con mucho gusto se las mando, el link para mi Instagram está en la descripción del video y me mandan un mensajito preguntándome por la rutina y ya se las mando. La rutina que estoy haciendo ya llevo mucho tiempo con ella, creo que la saqué de un TikTok o de Instagram, pero es muy sencilla, solamente consiste de 6 ejercicios y cada ejercicio lo repites 3 veces y cada uno es de 30 segundos. Una vez que terminé de hacer ejercicio elegí lo que me iba a estar poniendo ese día, elegí algo simple pero siento que es muy cute, es esta blusita de aquí de color crema con cerezas y este cuello súper bonito y para combinarlo usé estos shorts de color café y para darle un toque más cool estas botas de acá. Después de dejar listo lo que me iba a poner ese día, me metí a bañar y una vez que me terminé de bañar hice mi skincare, empecé cuidando mi cabellito con esta crema que siempre uso después de bañarme para desenredar mi cabello y una vez que me lo terminé de cepillar acomodé mi fleco, me lo cepillo tantito y luego con este rollito me lo dejo puesto hasta que esté a punto de salir de mi casa. Después coloqué esta cremita hidratante que en verdad es mi favorita, después les voy a estar haciendo un video más a profundidad de todo mi skincare y después una vez que humecté mi carita apliqué bloqueador solar que es un paso súper importante. Ahora les voy a estar mostrando cómo es que me maquillo, uso este cushion de una marca que se llama The Nudge, este lo compré en YoStyle, después les voy a estar haciendo otro video mostrándoles más a detalle cómo me maquillo, pero una vez que apliqué el cushion me puse tantito corrector, rellené mis cejas y me enchiné las pestañas y coloqué rímel. Después tenemos esta paleta de sombras que también compré de YoStyle, es de una marca coreana pero me gusta demasiado porque los tonos son muy suaves y no tienen tanto pigmento, entonces da un maquillaje y un look muy natural y bonito. Después de colocar las sombras pasé al delineado que es mi parte favorita, me gusta mucho cómo me queda el delineado, por muchísimos años no sabía cómo hacérmelo bien pero de un tiempo para acá me ha gustado demasiado cómo me queda. Después coloco blush o rubor, este me encanta demasiado, ya en el video del maquillaje específico les voy a estar mostrando cuál utilizo, pero me gusta mucho porque deja mi carita muy radiante. Y por último mi parte favorita es colocar labial, siento que es el sello del maquillaje y me encanta mucho, yo en este caso combiné dos labiales diferentes y quedó muy muy lindo. Ya que estaba lista, estaba a punto de salir, solamente empaqué algunas cositas en mi mochila que me faltaban, puse un poquito de mis labiales, este peine y mi cartera. Y para accesorios ya traía aretes pero también agregué este anillo y estas dos pulseritas de acá. Como mi departamento queda súper cerca de la universidad, me fui caminando, es lo que hago todos los días, pero como quiera la caminata sí es algo larga y como todavía hace calor es algo fastidioso y siento que sudo un poco, pero lo primero que hice al llegar a la universidad fue ir a la biblioteca, así es como quedó el outfit al final. Y me vi con algunos amigos, estuvimos platicando, checando lo de nuestras clases y pues estuve aquí un rato porque no tenía clase hasta las 11. Alrededor de las 10.45 comencé a caminar hacia mi clase, el día de hoy solamente tenía dos clases y mi primera clase era adquisición de lenguaje. Llegué un poquito antes de lo esperado, entonces pasé al baño tantito y luego ahora sí ya me fui hacia mi clase. No pude grabar mucho porque se me hace algo irrespetuoso andar grabando así explícitamente durante la clase, pero aquí pude grabar un poquito y la verdad es que de las dos que tuve ese día, esta fue mi clase favorita. Mi segunda clase era luego luego que se acababa la clase que estaba tomando y quedaba hasta el otro extremo de la universidad, entonces tuve que caminar bastantito y batallé encontrando el salón, entonces llegué un poquito tarde, pero pues no pasó nada, solamente era el primer día y es completamente normal. Esta clase es literatura en español, pero literalmente la clase la enseñan en español, lo cual me impresionó mucho. Después de mis clases me dio muchísimo hambre, entonces vine a esta cafetería que está aquí abajo de la biblioteca, me compré este hummus para tenerlo como snack y luego comenzó a llover, lo cual fue súper random porque todo el día había estado súper soleado, pero me terminé comprando un panini de pizza que es uno de mis favoritos. Mientras comía, paseé un muy buen rato con mis amigos en la biblioteca y ya de rato me regresé a mi casa. Cuando llegué a mi departamento había un paquete afuera de mi puerta y resulta que era este equipo para vlogs. En especial unos micrófonos inalámbricos que había estado esperando por mucho tiempo. Y pues ustedes saben lo importante que son los vlogs y las rutinas aquí en el canal, es algo que a mí también disfruto demasiado hacer, son de mis videos favoritos. Estos de aquí son los micrófonos y también me mandaron de regalo unos adaptadores y este tripié para vlogs. Estos micrófonos, al igual que todo el equipo que vamos a estar viendo en este unboxing, es de una marca que se llama Holyland y algo que me llamó muchísimo la atención de estos micrófonos es lo prácticos que son. Honestamente ya era hora de adquirir unos micrófonos, no solamente para los vlogs, sino también para los voiceovers de mis videos. Los micrófonos vienen con este estuche, lo cual me gusta mucho porque así es súper fácil transportarlos. Aquí en esta cajita vienen los dos micrófonos y me gusta mucho porque es un case recargable, así como los airpods. Aquí vienen dos micrófonos y la cajita que es para conectarlo al dispositivo. Una de mis cosas favoritas es que estos micrófonos son completamente inalámbricos, entonces tú solamente conectas la cajita al teléfono y los micrófonos son bluetooth, entonces no tienes que tenerlos conectados al mismo tiempo mientras hablas. Y en la cajita venían dos micrófonos, lo cual está súper cool porque tú puedes estar grabando con otra persona y los dos pueden estar hablando al mismo tiempo. Y si ustedes también están interesados en estos micrófonos, voy a estar dejando el link aquí abajo en la descripción. Adentro del estuche venían estas dos tapitas para los micrófonos por si quieres agregarlas. Creo que estas son para dar un sonido más de alta calidad, por así decirlo. Y del otro lado del estuche viene este cable, el cual es el cargador de la cajita de los micrófonos. Y estos dos cables que vienen aquí son para conectar la cajita más grande que venía en medio del estuche a tu dispositivo, ya sea cámara o teléfono. Y este papelito de acá atrás era un instructivo y guía de cuidado. En el paquete también recibí este tripié para vlogs. Llevaba mucho tiempo queriendo uno de este tamaño porque tengo mi tripié grandote para mis vlogs y para tomas más amplias, pero para tomas más acerca o si quiero llevar esto a alguna parte para tener tomas más estables, viene súper súper práctico. Venía dividido en dos piezas. Este de aquí es la cosita que enrollas arriba del tripié para acomodar tu teléfono. Se siente de muy muy buena calidad y trae gomita para que tu teléfono no se lastime. Y este de aquí es el tripié en sí. Y bueno, no sé si ven ese cuadradito que está en la base, que está así como vacío. Ese de ahí es para colocar la cajita que hace que la función bluetooth de los micrófonos funcionen. Entonces no tiene que estar así a la intemperie. Ahí se acomoda súper súper bien. Y también esta es la parte del tripié. La parte de abajo se divide en tres partes para tener una muy buena estabilidad con tomas. Y por último tenemos estos dos adaptadores. Uno de ellos es para iPhone y el otro es USB-C, que es el que utilizan mayoría de los iPads de nueva generación. Estos adaptadores fueron esenciales para yo poder conectar los micrófonos a mi teléfono o a mi iPad. Reseña del primer día de clases. Ok, primero que nada estamos probando estos micrófonos que les acabo de mostrar ahorita. Creo que suenan muy bien y voy a empezar a grabar mis voiceovers para los videos de YouTube con estos. Porque siento que aumenta muchísimo más la calidad. Y si llego a hacer vlogs, también voy a usar estos mientras hablo en frente de la cámara. Que es algo que casi no hago, pero me gustaría empezar a hacer poco a poco un poquito más. No sé qué les parezca a ustedes. Pero bueno, ahora sí, reseña del primer día de clases. Estuvo muy extraño. Siento también porque yo empecé mi universidad cuando era pandemia. Todo mi primer año de universidad fue en línea. Entonces estuve en mi casa. Mi segundo año ya fue cuando empezamos a ir a la universidad, pero había muy poquita gente. Porque muchísimas personas todavía estaban tomando sus clases en línea. Y en tercero salió de hecho una noticia que en mi universidad se rompió el récord de la mayor cantidad de estudiantes de primer semestre que ingresaban en una sola vez. Creo que fueron 5 mil personas que ingresaron nuevas este año. Entonces había muchas, muchas personas. Creo que fue un día muy raro para todos, pero aún así lo disfruté. Tengo dos clases en persona y tres en línea. Entonces mañana no tengo nada de clases. Entonces eso me permite trabajar en todo lo que tenga que hacer. Pero como quiera, ahorita voy a checar qué es lo que tengo que hacer para todas mis clases, para estar al pendiente y les voy a mostrar cómo lo organizo. Esta semana que puse cajita de preguntas en mi Instagram, alguien me preguntó cómo le hacía yo para que no se le acumularan todas las tareas. Y lo que yo respondí es que trataba de hacer mi tarea el mismo día que me la encargaran. No importa si lo tengo que entregar hasta la próxima semana. Pero lo primero que hago aquí es ir marcando y organizándome bien en mi agenda de horas que ya les he mostrado en otros videos. Una noche antes del día yo organizo todo y pongo ciertas horas lo que me gustaría hacer y los voy marcando una vez que los tenga completados. Y en este caso, como es la primera semana de clases, no tengo mucha tarea pesada en sí, pero quería organizar todas, todas mis clases por medio de Notion que ya les mostré en el video pasado. Aquí, como pueden ver, tengo todo mi Notion. Ya dejé el link arreglado aquí abajo en la descripción. Pero aquí tengo todo dividido y me voy a la sección de mi universidad, a la sección de tareas. Y básicamente lo que me pasé haciendo es entrar a la plataforma de mi universidad, a checar lo de mis clases, leer lo que habían escrito los profesores de reglas, horarios, libros, trabajos cuando se entregan, todo. Y fui organizando todo, fui creando páginas aparte, abajo de cada clase, fui acomodando los horarios de entrega de trabajos y fui anotando las tareas que habían dejado esa semana. Como ya les había mencionado en el video pasado, la verdad, Notion es extremadamente práctico y útil. Es algo que puedes tener ya sea en tu iPad, en tu laptop o incluso en tu teléfono y te ayuda a mantenerte organizado. A mí me ayuda demasiado no solo en la escuela, sino en mi vida personal. Pero bueno, después de pasarme toda la tarde organizando y haciendo mi tarea, era hora de cenar. Tenía mucha hambre, entonces decidí prepararme algo simple, pero muy rico. Uno de mis platillos favoritos de preparar y también es como un comfort food son los omelettes. Y me gusta demasiado porque le puedes poner adentro cualquier cosa que tú quieras, champiñones, tomate, queso y jamón, que es lo básico para mí. En este caso yo corté tomate en cuadritos muy chiquitos y después agarré un poco de jamón de pavo y lo fui cortando en pedacitos más chiquitos. Una vez que tenía el relleno para mi omelette listo, pasé a romper dos huevitos en un tazón. Yo utilizo dos huevos para mi omelette y lo que hago es ponerlos en un tazón para de esta manera mezclarlos y agregarle sal y tenerlos ya listos solamente para vertirlos al sartén caliente. Ya que tengo todo listo, preparo mi sartén, lo pongo a temperatura media y lo preparo con un poco de aceite. Utilizo yo esta servilleta para exparcirlo por todas partes ya que el omelette va por todo el sartén. Y vierto la mezcla de huevitos con un poco de sal en el sartén y lo esparzo por todas partes. Una vez que lo dejo cocinar un poco por algunos segundos, empiezo agregando el jamón, el tomate y después agrego mucho mucho queso. Para tomar lo acompañé con este jugo Jumex de mango, es mi jugo favorito en toda la tierra. Y lo acompañé con un poco de arroz chino que tenía del otro día. Pero bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado demasiado y nos vemos en el próximo video.